Bienvenidos a un video mas aquí en este su canal hecho para todos ustedes amantes y apasionados del boxeo Me da mucho gusto que nos estén viendo de nueva cuenta y tenemos un video especial Porque estamos a un mes y tres días prácticamente de la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez Y es que el Tapatío va a enfrentar a Rocky Fielding el campeón de los pesos super medianos por parte de la AMB Un reto nada fácil para Saúl Canelo Álvarez pero se está preparando a conciencia porque quiere lograr ese tercer título mundial Y entrar dentro de la elite del boxeo mexicano de los pocos boxeadores que han logrado ser campeones en tres divisiones diferentes Y es que el Tapatío está completamente convencido que puede lograr ese objetivo Y para muestra el duro entrenamiento que está teniendo Y por supuesto aquí les dejo el video para que lo vean y ahorita lo comentamos Ahí está el entrenamiento de Canelo Álvarez preparándose con todo a conciencia Porque sabe que va a ser una pelea muy difícil contra Fielding Un boxeador mucho más alto que él, más corpulento obviamente Y que está en su mero peso en el super mediano Canelo sabe que en ese entrenamiento tiene que darlo todo para que se vea reflejado arriba del ring Y no haya dudas acerca de poder ganar ya sea por knockout o decisión unánime Porque sabemos que en sus peleas pasadas con Golovkin hubo por ahí polémica Fue criticado muy duramente ya que muchos no quedaron convencidos con ese triunfo que tuvo sobre el kazajo Genari Golovkin Así que ahora va por el knockout y si no obviamente va por la decisión unánime Pero dejando todo en claro que se vea que él ganó esa pelea Pero hay que esperar el 15 de diciembre, vamos a ver qué pasa con Canelo Álvarez Sabemos que es un boxeador muy disciplinado que puede dar mucho arriba del ring Y ya lo demostró en la pelea pasada con Genari Golovkin Hay que esperar, son días nada más, muy poco tiempo lo que nos espera para esta próxima pelea del tapatío Y aquí abajo ya saben que en la caja de comentarios nos pueden decir qué piensan Creen que Canelo va a ganar por knockout, por decisión unánime Creen que va a lograr ese título o simplemente va a fracasar contra Rocky Fielding Así que vamos a estar interactuando como siempre lo hacemos Me gusta que todos ustedes comenten para que podamos platicar y dar puntos de vista Mis inmortales muchas gracias, recuerden seguirnos en las redes sociales Estamos ahí publicando todos los días acerca de este bonito deporte Yo me despido, espero que este video les haya gustado Denle like por favor y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau